ah 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 mira tía se fueron para allá ah ah oye que esta gente va a soclar ya te lo van a hacer los héroes mira un tucán donde? ahi hay un tucán tomale bota el tucán qué bello ay por dios ese cuero de ahora ah ¡Gracias! 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 ¿Qué? No muevas la cámara, después que la pongas y agarrales, me entiendes. Esto parece una nutria esta, pero no sé si era comadreja. Parece nutria, ¿verdad? Vamos a ver la cámara, vente. Baja con cuidado, no andas apurado. No, no andas apurado, aparte queda un poco todo abajo. Mi mamá me llamó, que si ya estamos, llego. Mamá, de hace rato estoy grabando, mamá. Mira, saliendo con ella, mamá, corre. Mira que dorme es aquella jaula. Guau, tiene como 20 metros. Mira, es que será de mono, no de pájaro. No sé. A ver. Caimán. No sé. No muevas la cámara, toma la foto y deja que te tiene imagen, por si no suele rodar, sabes fea. Yo no lo muevo, yo presiono el botón y ya lo ve. Ya lo ve. No lo ve. La cámara no lo ve. ¿Crees tú que no lo ve? La cámara. Si lo ve, mija. En lo que sale la foto en la computadora. Automáticamente. Sara. Toma una para allá. Sí, sí. Mira esto. ¿Sabes cómo fue un tapir? ¿Qué? Hola. Un tapir. No sé. ¿Cómo se llama? Báquiro. Báquiro. Y pensaba que era un tapir. Eso lo comían en la casa. ¿Qué pasa, niño? Cochinito. Eso, déjate tomar una foto. Mira. Mira. Qué grande. Parece unos halcones. Águila. No sé. ¿Eh? Son cómodos. Águila. Es un águila. Parece un águila. Ah, un águila arpía. Sí. Tómale foto. Uy. Mira qué linda está. Mira qué linda está. Qué bonita está. Mira bastantes. Mira este que está aquí montado arriba. Qué bello. ¿Qué? Las manos. Está escondido. No se ve. Está escondido. Para desde aquí. Toma para allá. Ahí ya va tía. Tómame una aquí. Pero con el teléfono. Y bueno. De regreso me lo tomas aquí. Sí. De hecho. Había en la casa uno. Un águaro. ¿Dónde está? Murió. No, está aquí. Sí, en mi casa había uno pequeñito. Pero no lo veo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? Sí. ¿Dónde está? Recuerda no mover la imagen. Miren un mono. Esto parece una huacharraca. Sí, son huacharracas. Sí, es una. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Peluso, por favor Flipper Y también los dos flippers Flipper Ah, si le tomo una foto de esto Mejor que ella con cámaras malas Pero yo puedo Anotar Flipper Flipper, flipper, flipper Flipper Flipper, 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 flipper